¡Qué recado el cajonazo de los cubatas! ¡No reírles las gracias! ¡Eh! ¡Que eres muy antiguo, chiquillo! ¡Que eres más antiguo que el bigote de Juan Manzorro! ¡Eh! ¡Los cumplecitos tienen que ser más actuales! ¡Vamos a darle pa'lante, tronco! ¡Ahora en internet ponen online! Ahora en internet ponen online La obra del puente, ¡qué bonito! Yo si me conecto, siempre intento que coincida en el momento De la hora, cigarrito Todos pensionistas jubilados No vigilan ya la construcción Pero más de uno se ha instalado Una valla y una rea Delante del ordenador ¡Al loro! Yo en una ventana pongo el porno Y en otra ventana pongo el puente Y si llega alguien de repente Cierro el porno, abro el puente Todo muy rápidamente Hace poco me cogió mi suegra Viendo el porno todo entusiasmado No me dio tiempo a cambiar Y tuve que decirle, tú apurado Aquí estoy mirando el puente Que por lo visto lo ha levantado Que cabezas funcionando No venden en la carrería De aquí no funcionará No funciona la chilleros Ni el puente nuevo Ni los cruceros Ni los comercios Ni el carnaval No funciona ya Ni la hostelería Teófila Tú eres la truva El antiguo rey tiene mas hijo El antiguo rey tiene mas hijo Eso se veía desde lejos Bancas lo primero Pero la gente muestra Que antes de los elefantes Le apuntaba a los coleros A ella no sé cuántas mil personas Reclamando su paternidad Y yo llevo ya dos o tres meses Que me caigo muchas veces Y me empieza a bosquear ¡Al loro! Están repartidos por su apaña Igualito que los mercadona Tú juntas los hijos de Juan Carlos Con los hijos de Villegas Y llena el campo el Barcelona Pero hay algo que yo no comprendo Y que de verdad a mí me supera Pudiendo haberte quedado Con los chiquillos que tú quisieras Con el que tú te quedaste con el mal lacio Con la más tonta y la más ratera Que cada día está funcionando No venden en la jardía Y aquí no funciona nada No funciona el archillero Ni el puente nuevo Ni los cruceros Ni los comercios Ni el carnaval No funciona ya Ni la hostelería ¡Teófila! ¡Tú eres la truva! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!